El guatemalteco Juan Ignacio Megli obtuvo la medalla de plata en la competencia del trofeo Santander de navegación a vela, en la categoría láser que concluyó este domingo en España. El evento se realizó como prueba para el campeonato mundial de esta disciplina, el cual se celebrará en septiembre del próximo año en ese país. Megli tuvo una destacada actuación en las ocho regatas que formaron parte de la competencia, en la que acumuló 19 puntos, la misma cantidad que consiguió el sueco Jesper Stahlheim, quien ganó la medalla de oro. La falta de viento en la jornada de cierre impidió que se llevara a cabo las últimas dos eliminatorias y la oportunidad de Megli para disputar el desempate con el nórdico. El británico Nick Thompson complementó el podio de la categoría al haber obtenido el bronce con 21 unidades.